Gustavo Medel, el Ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén. Gustavo, buen día. Hola, buen día. Gracias por la llamada. El agradecido soy yo y el equipo de trabajo, Gustavo, que tenemos la posibilidad de charlar unos minutos, porque estamos hablando de energía, estamos hablando de la planta de GNL, estamos hablando de los beneficios para la Patagonia. El que hizo el principio, el que dio el anuncio, digamos, o por lo menos dio el indicio, fue Rolando Figueroa de lo que iba a pasar con la planta. Con algún mensaje suspicaz, con alguna advertencia de que se venía una buena noticia. Y además, después, ante la prudencia que hubo del lado rionegrino que esperaba en el comunicado oficial, fue la figura más relevante de todas las que hay en la zona que lo felicitó a Beretelé y que felicitó a la provincia. ¿Cuán importante es, desde el análisis que hacen ustedes, que esta inversión se haga en Río Negro, no solo para la provincia de Río Negro, sino para Neuquén y para toda la Patagonia? Bueno, primero, como bien explicabas, este es un impacto positivo para las dos provincias. En este sentido, claramente el gobernador entendió que cualquier demora o cualquier problema que pueda tener este proyecto en el largo plazo son proyectos de mediano y largo plazo. Por lo tanto, es de esperar que vaya a tener dificultades en su camino. Entonces, para la provincia de Neuquén, cualquier situación que se pueda encontrar a futuro es más fácil resolverla con actores interesados en la producción. En este caso, claramente, la provincia de Río Negro. Por lo tanto, si bien tiene impacto directo en la provincia de Río Negro y tiene impacto directo en la provincia de Neuquén, entendemos que solucionar y allanar el proceso va a estar mucho más potenciado si los dos gobernadores están alineados y con este proyecto en su agenda. Por lo tanto, sí tiene beneficios concretos que sea la provincia de Río Negro. Y segundo, no es solamente un beneficio para las dos provincias. Entendamos que este es un proyecto de exportación de producto con lo que tiene asociado su ingreso de divisas. O sea, es ingreso de divisas al país en un entorno en el que la demanda de este producto va a crecer. Por lo tanto, es un impacto también para las dos provincias y también regional. Por lo tanto, tiene todos los condimentos positivos. Más allá del tiempo que lleva, ¿este es el momento para que se hagan inversiones de este tipo en la región? Bueno, ¿qué pasa? Claramente las empresas deciden invertir en distintas etapas. Obviamente cuando uno ingresa muy temprano puede cerrar proyectos con mejores condiciones. Ya seguramente los proyectos que vengan más adelante no van a tener estas condiciones de excepción de algunos impuestos. Por lo tanto, es una apuesta que estas empresas hacen a la región y segundo, es una apuesta de muy largo plazo. Estamos hablando de que estos proyectos, si bien duran mucho para construirse, para llevarse a cabo, también van a estar operando por muchos años. Entonces, es una apuesta de muy largo plazo. Por lo tanto, entendemos que las empresas ven que, bueno, puede haber vaivenes en el corto plazo, pero en el largo plazo la propuesta de Vaca Muerta es positiva, independientemente de lo que pase. Y segundo, el producto que tiene Vaca Muerta va a ser demandado. Me parece que son los dos ingredientes que están evaluando para esta decisión. Ministro, ¿qué tal Luciano habla? Se habla a menudo de los récords de Vaca Muerta, tanto en extracción de petróleo como su contraparte en el gas. ¿Qué puede permitir o cuál es la expectativa de añadir la posibilidad de exportar el gas por la costa atlántica? Lo mismo el petróleo vía Vaca Muerta Sur. ¿Cuál es la expectativa en materia de lo que se puede llegar a extraer de recursos de Vaca Muerta? Bueno, este proyecto como está presentado, el de gas licuado, ya en su etapa madura y ya en su plató, están hablando de cerca de 100 millones de metros por día, que es toda la producción de gas de Neuquén, en invierno. O sea, es básicamente duplicar la producción en su pico y la producción hoy actual de Neuquén por la demanda local hace que en invierno tengamos mucha producción y en verano cae casi a la mitad. Por lo tanto, este proyecto que tendría continuidad, estos 100 millones de metros cúbicos serían estables en el tiempo. Que eso ya estabiliza un poco la actividad, ya en sí mismo es positivo. Pero, aparte de eso, duplicar el volumen de abastecimiento significa un incremento importante de la actividad, ¿no? Quizás no duplicar la actividad, porque claramente hay elementos de productividad, hay elementos de mejoras tecnológicas, pero sin embargo, así todo, la actividad tiene que crecer, ¿no? Por lo menos lo que está dedicado a gas en el caso del licuado. Y en el caso del Vaca Muerta Sur, es claro que en su etapa también ya final, va a poder evacuar cerca de 380.000 barriles por día, ¿no? Con lo que, si hoy la cuenta ronda los 400.000 barriles, estamos hablando de casi, ¿no? También duplicar la capacidad de evacuación, ¿no? Por lo tanto, estos dos proyectos significan que la actividad va a crecer, porque hay que abastecer estos proyectos, ¿no? Quizás no se duplique, porque claramente hay otros elementos de productividad, pero sí va a crecer de manera importante, ¿no? ¿Hará falta que se radiquen más empresas o que las empresas que están extiendan su producción? Sí. Claramente esto tiene una demanda, ¿no? Tiene una demanda de servicios, de productos y gente, mayormente. Entonces, acá es donde esta planificación del largo plazo que hace la provincia va a tener sus frutos en el mediano y corto plazo. Es decir, ustedes han escuchado hablar del programa de becas para que los alumnos estén más tiempo en las escuelas. Han escuchado hablar de, por ahí, propuestas de rehabilitar o reequipar escuelas técnicas. Es claro que un alumno saliendo de la secundaria y pudiendo insertarse rápidamente en la actividad petrolera tiene mucho impacto, ¿no? Vengamos que un trabajador petrolero lleva bastante tiempo a desarrollarse. Primero, en poder hacer el trabajo sin lastimarse a sí mismo y sin lastimar a los demás. Y segundo, en poder ejecutar esa tarea de manera eficiente. Estamos hablando de años, ¿no? Por lo tanto, no es obvio que uno tenga la demanda y rápidamente la puede abastecer. No, tiene que haber un proceso de formación, de reclutamiento de gente, de fomentar la erradicación de personas en las ciudades cercanas a la producción. O sea, es toda una planificación integral que redunda en que estos proyectos se puedan realizar, ¿no? Bueno, uno de los desafíos ahora de Petronas e YPF es buscar compradores. Entiendo que depende, obviamente, de ellos, pero ¿qué destino suele tener este tipo de productos? ¿Para dónde podría ir el GNL? Bueno, claramente la primera mirada es lugares de cercanía para reducir el costo de transporte, ¿no? Entonces, seguramente hay necesidades en la región que van a ser los lugares primarios. Ahora bien, como estamos a contramano por ahí de los ciclos de invierno-verano, seguramente vamos a tener posibilidades de exportar esto a otros continentes y a países que estén pasando su invierno cuando nosotros tengamos nuestros veranos, ¿no? Por lo tanto, tiene como una, también una sensibilidad global, ¿no? Lo que este proyecto pueda abastecer. Bueno, más allá de eso y más allá de los aspectos técnicos que se han repasado y mucho, le pregunto, Ministro, estamos hablando con el Ministro Gustavo Medele, ¿le parece también que hay un acto de justicia para la Patagonia que a igualdad de condiciones, por ejemplo, también tendría que haberse quedado acá la inversión teniendo en cuenta todo lo que sale desde la Patagonia hacia otros destinos? Sí, sí, yo creo que acá lo que sí es claro es que hubieron dos gobernadores que ofrecieron sus capacidades de gestión para facilitar este proyecto. Y eso no es un tema menor, ¿no? Porque ustedes se imaginan que dos provincias que puedan poner a disposición del proyecto, facilitar, allanar el camino y hacerlo lo antes posible, lleva una interacción entre estas dos provincias importante y eso creo que es lo que han demostrado estas dos provincias, ¿no? Han demostrado que se puede trabajar en equipo para el beneficio claramente directo de ambas, pero como dije al principio, esto es un proyecto de exportación con el ingreso de divisas y tiene que ver también con un beneficio para el país. Por lo tanto, me parece que este es un buen caso testigo en el que ya los límites están borrosos y hay que trabajar en términos de mejorar el proyecto, ¿no? Hoy, si uno mira la cuenca petrolera neuquina, es claro que hay empresas que trabajan desde Roca, desde Cipollet y de distintas ciudades, ¿no? De Río Negro y gente también que va a trabajar a Vaca Muerta desde estas ciudades. Por lo tanto, hoy es difícil decir que el beneficio es para Neuquén o para Río Negro. Me parece que ya hoy la industria ha borrado los límites y ha conformado este conglomerado de comarca petrolera que hay que atenderlo como tal. Ministro, desde Buenos Aires planteaban que el puerto de Bahía Blanca ya está operativo en caso de que no necesitaría mayores inversiones para eso. Y, por otra parte, Beretinec dijo que es un proceso antiguo construir un puerto para la carga de GNL, que se pueda hacer aguas adentro. ¿Cómo ve usted eso como experto en la materia, no? Bueno, y por ahí no quisiera tocar temas técnicos de actividades portuarias, porque claramente creo que ya los técnicos tanto de Petrógonas como de EPF se han pronunciado al respecto. O sea, solamente repetir las bondades técnicas de la profundidad de los puertos, del calado, del tráfico, todos los temas técnicos que claramente lo hacen más positivo a este proyecto. Y, segundo, bueno, involucrar también a la gestión de dos provincias que van a estar mirando este proyecto y van a estar ayudando para que se haga lo antes posible, ¿no? Me parece que esos elementos se llaman muy bien con facilitar este proyecto donde está propuesto, ¿no? Ministro, le agradecemos estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes por llamar y que tengan muchas gracias. Gracias, igualmente.